En este vídeo te voy a mostrar muy fácilmente cómo borrar cualquier objeto en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio. Pueden encontrarme en pixel40.com.ar y se me ocurrió hacer este vídeo más para iniciados en Photoshop, ya que suelo hacer algunos vídeos que son un poquito más avanzados. Este vídeo está orientado para que lo pueda hacer absolutamente cualquiera. Te voy a mostrar ahora mismo qué técnica se utiliza para borrar cualquier objeto en Photoshop. Muy bien, acá tenemos esta imagen que queremos deshacernos de algunas cuestiones. Por ejemplo, vamos a borrar algo bastante obvio, que es el sol que tenemos ahí. Ah no, perdón, esto es una luna. Vamos a borrar la luna. Podés hacerlo muy fácilmente utilizando la herramienta corrector puntual. Nosotros tenemos la herramienta corrector puntual en la barra izquierda, en la barra de herramientas. Podemos hacer clic sobre ella. Asegurate de que esté seleccionada la primera. Vamos a apretar el botón derecho sobre la pantalla y subir el tamaño de ese pincel a un tamaño considerable. En este caso mi imagen es bastante grande. Así que voy a tomar un tamaño más o menos de un cuarto de la luna. Y ahora vamos a pintar todo en la luna. Y fijate cómo automáticamente Photoshop saca algunos cálculos y nos borra la luna. Así de fácil es esta técnica. Vamos a seguir borrando algunas otras cosas que tenemos por acá. En este caso la luna no sería el mejor ejemplo para borrar. Así que vamos a deshacer eso que acabamos de hacer. Nosotros tenemos el historial. Yo lo tengo acá guardado en mi espacio de trabajo y lo voy a deshacer por acá. Pero vos si no te aparece esta herramienta podés ir a ventana, historia y eso te va a llevar al historial de lo que estuviste haciendo. Así que yo voy a ir apretando. Estas son cada una de las acciones que estuve haciendo. Así que voy a abrir de vuelta a deshacer todo lo que hice y vamos a borrar otro. Por ejemplo digamos que quiero borrar esto. Si queremos borrar esto lo podemos hacer de la misma manera. Vamos pintando todo sobre la parte que queremos borrar. Photoshop en general hace un excelente trabajo cuando tiene que buscar información. Pero fijate que en este caso no lo borró completamente. Así que vamos a deshacer y vamos a utilizar otra técnica. Vamos a utilizar del mismo corrector puntual. Vamos a tener apretado el botón izquierdo y vamos a ir a la herramienta parche. Fijate que en la parte superior tenemos opciones que nos muestran de la herramienta que vamos a utilizar a continuación. Asegurate que esté seleccionado según el contenido. Ahora lo que vamos a hacer es hacer clic sobre la imagen y vamos a seleccionar todo más o menos la parte que queremos eliminar. Yo estoy usando una herramienta que se llama tableta digitalizadora que es este que tengo acá. Pero vos podés usar el mouse que es exactamente lo mismo. Y ahora fijate que cuando nosotros nos posamos sobre esta selección nos cambia el iconito con el parche que teníamos con una flechita hacia la derecha. Esto lo que vamos a hacer es apretar y sin soltar vamos a arrastrar a la parte que queremos que nos saque la información. Fijate como ahora si nosotros apretamos control D para deseleccionar como hizo el trabajo de una forma mucho más efectiva. Y si nos queda alguna cosa media rara por ahí podemos volver a la herramienta corrector puntual e intentar pintar en esa parte de ahí que nos quedó media rara. Para que vuelva a rehacer, a tomar información y vuelva a sacar otra información de otro lado para que nos haga, fijate como nos hizo una línea mucho más perfecta. Podríamos probar de vuelta a ver si lo hace mejor en esta parte de acá. No, no me gusta así que voy a deshacer con control Z para deshacer. Fijate cuán fácilmente pudimos borrar dos objetos en la imagen. Vamos a hacer lo mismo con esta parte que tenemos acá para borrar un objeto. Podemos utilizar la herramienta corrector puntual o vamos a utilizar nuevamente la herramienta parche que a mí me parece mucho más efectiva para algunas cosas. Vamos a seleccionar por ejemplo esta planta que tenemos acá y voy a copiar desde acá. Perfecto, ahora voy a seleccionar estas dos plantas que tengo acá. Vamos a ver que resultado nos da Photoshop automáticamente. Y voy a hacer clic, arrastrar y decir que me tome información. Yo lo que hago es tratar de nivelar el piso. Ahí está, suelto. Y automáticamente va a ser el mejor trabajo posible. Fijate como hasta nos hizo esa montañita. Y podemos utilizar el corrector puntual, el primero, para algunos detalles cuando no nos gusta tanto como quedó para que vuelva a rehacer. A veces tenemos un mejor resultado y otras veces no tenemos un resultado tan óptimo. Vamos a ir probando. Mirá, acá si yo pinto toda sobre esta montañita capaz que me la borra. Buenísimo. Fijate que fácil que borramos casi todos los objetos de la imagen y no necesitamos un conocimiento completamente avanzado. Y eso es todo por este tutorial. Espero que te sea útil. Por supuesto que hay técnicas más avanzadas y técnicas que nos permiten corregir, que no es el caso de cómo lo aplicamos hoy. Pero muy fácilmente si vos necesitás borrar un objeto lo podés hacer de esa manera. Si querés aprender más de Photoshop y de herramientas esenciales para poder dominar el programa, tengo un curso justo para vos. Aprende Photoshop desde cero en pixel40.com.ar Y sin más para decirte, nosotros como siempre nos vemos en el próximo video.